Yo sí que no puedo aceptar, y yo espero que las demás fracciones tampoco vayan a aceptar, que una diputada, jefa de fracción del oficialismo, se levante aquí a calificar de manera indirecta las iniciativas de ustedes, diputadas y diputados, de Chayotes. Yo no presento Chayotes, diputadas y neros. Vaya y revisa los proyectos de la fracción del Frente Amplio. Podrá usted estar de acuerdo o en desacuerdo, que estará en su derecho, pero Chayotes no son. Lo que pasa es que usted se levantó aquí a decir que esa comisión no había hecho ninguna propuesta en materia electoral. Es que usted también puede proponer proyectos, diputada. Que no lo haya hecho es otra cosa. Yo no voy a aceptar que aquí, de manera sistemática, la jefa de fracción del oficialismo deslegitime la labor de la Asamblea Legislativa. Puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las iniciativas. Pero es una barbaridad que se levanten a decir cosas como estas acá. Gracias. 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 Gracias.